Hola, soy María Ángeles Bonet Aracil y pertenezco al Departamento de Ingeniería Textil y Papelera de la Universidad Politécnica de Valencia. A continuación voy a exponer una serie de criterios para clasificar las fibras textiles. Presentación que se basará en los siguientes contenidos. Primero, una pequeña introducción para definir qué son las fibras y en base a qué criterios se pueden clasificar. Pasaremos a hablar de los criterios para clasificar las fibras convencionales, así como definir las fibras de altas prestaciones y su clasificación y las fibras de biopolímeros. Por último, realizaremos una serie de consideraciones finales a modo de resumen. Comenzando por la introducción, definir que el objetivo de entender la clasificación de las fibras textiles es básicamente el poder clasificarlas dentro de un grupo, es decir, cuando tenemos una fibra, clasificarla dentro de un grupo para a priori poder predecir qué propiedades presentará esta fibra y cuál será su comportamiento si la utilizo como un elemento textil. Evidentemente, deberemos comenzar por definir qué es una fibra. Existen distintas definiciones. Dos de las más extendidas serían las que aparecen en pantalla. Una de ellas define a la fibra como una materia sólida unitaria de cualquier estructura textil. También podemos ver que se trata de un sólido caracterizado por una elevada finura, además de cierta flexibilidad y una elevada relación longitud-finura. Es decir, suelen ser mucho más largas que finas. En este campo también cabe introducir el término filamento. El término filamento en ocasiones se utiliza para designar aquellas fibras que tienen una longitud indeterminada o prácticamente se podría decir que es infinita. Es tan larga como el artículo textil o como el hilo en el que va a formar parte. En cuanto a los criterios para la clasificación de las fibras, pueden hacerse por distintos aspectos. Tenemos dos de los más extendidos o vamos a presentar dos de los más extendidos. Bien atendiendo al uso o bien atendiendo a la naturaleza química de la fibra. En cuanto al uso, podríamos considerar lo que son fibras convencionales o fibras no convencionales. Como fibra convencional, se puede asignar aquellos usos destinados a indumentaria o textil hogar. Mientras que fibra no convencional sería toda aquella que se destina a usos industriales o aplicaciones técnicas. En cuanto a su naturaleza química, definir que existen dos posibilidades. O bien que sea una fibra orgánica o bien que sea una fibra inorgánica. Las fibras convencionales las podemos clasificar en base a la procedencia de la fibra. Por tanto, podrían ser fibras naturales o fibras químicas. Fibra natural es la que nos da la naturaleza y puede proceder de fibras animales, fibras vegetales o tener origen en los recursos minerales. Mientras que las fibras químicas tienen dos subclasificaciones. Por un lado, las fibras que proceden de polímero natural y por otro lado, las fibras que proceden de polímero sintético. En este caso, lo que se hace es tomar el polímero bien sintetizado previamente o bien de la naturaleza y transformarlo en fibra. Las fibras naturales, dentro del grupo de fibras orgánicas, encontramos fibras animales o fibras vegetales. Como fibras animales, podemos encontrar la lana procedente de pelo de animal o la seda procedente de secreciones animales, como los ejemplos más relevantes. Dentro de las fibras vegetales, pueden proceder de la semilla, la hoja o el tronco. Como ejemplos, serían el algodón, el esparto y el lino respectivamente. También, como fibras inorgánicas, encontraríamos todas aquellas procedentes de recursos minerales, principalmente los asbestos. Dentro de las fibras químicas, se han definido dos grandes bloques. Las que proceden de un polímero natural, es decir, se toma el polímero de la naturaleza y se transforma en fibra. O las fibras que proceden de un polímero sintético. En cuanto a las de polímero natural, suele utilizarse celulosa y obteniendo fibras como la viscosa, el liocel, el modal, etc. O de la proteína, por ejemplo, se obtiene la fibra de caseína extraída de la proteína de la leche. Las fibras sintéticas ocupan un amplio rango. Y podríamos encontrar polímeros formadores de fibra como poliamida, poliéster, poliuretanos, poliolefinas, elastanos, clorofibras, florofibras, etc. En cuanto a las fibras de altas prestaciones, cabría definir que no existe una barrera determinada entre fibras convencionales y fibras de altas prestaciones. Sino que una fibra convencional suele ser porque se utiliza en aplicaciones habituales, mientras que las fibras de altas prestaciones lo que están haciendo es definir una fibra con unas propiedades específicas relevantes. Tampoco existe una frontera entre lo que serían fibras técnicas y fibras de altas prestaciones. En esta clasificación lo que se hace es atender al uso de la fibra y cuando se le da un uso técnico se conoce como fibra técnica, de lo contrario sería una fibra convencional. Y cuando se le da una serie de propiedades o se le definen una serie de características propias de la fibra que destacan respecto del resto de fibras, es cuando se les define fibras de altas prestaciones. En este caso podemos definir fibras de altas prestaciones en función de las propiedades mecánicas que presenten, por ejemplo puede tener alta resistencia a la tracción, a la torsión, a la flexión, a la fatiga, etc. Las propiedades térmicas también podría ser otro de los aspectos por los cuales una fibra puede destacar respecto del resto. Bien porque tiene propiedades signífugas, termoresistentes, porque es termoencogible, etc. Pero sin embargo no son estas las únicas propiedades que se pueden destacar de las fibras, existen otras muchas. Por ejemplo, propiedades eléctricas, la fibra puede ser más o menos conductora de la electricidad. También propiedades acústicas, más o menos aislante o conductora de la radiación acústica. La protección frente a radiaciones, efecto antibacteria, etc. Dentro de las fibras de altas prestaciones podemos encontrar fibras de altas prestaciones, tanto orgánicas como inorgánicas, con un gran abanico dentro de cada uno de estos grupos. Además, se puede definir otro subgrupo de fibras o otra clasificación como las fibras de biopolímeros, en auge en los últimos años. Como biofibras se puede conocer a fibras que proceden de polímeros o fibras que son biodegradables, bien porque expuestas a la intemperie son capaces de desintegrarse en periodos relativamente rápidos. También como biofibras se conocen aquellas fibras que son biocompatibles, es decir, una vez que se introduzcan en un organismo vivo no van a generar ningún tipo de rechazo ni de repulsa. Este tipo de polímeros generalmente corresponde a fibras de polímeros procedentes de organismos vivos y básicamente se pueden encontrar polipeptidos o polisacáridos. También existe otra corriente que define las fibras bio como aquellas que son reciclables, evidentemente por las implicaciones medioambientales que van a tener la reutilización de estas fibras, permitiendo que no sean revertidas al medioambiente. Así pues, pasamos a las consideraciones finales. De forma que podemos definir que las fibras se pueden clasificar en cuanto a su naturaleza química, bien como fibras orgánicas o inorgánicas, en cuanto al uso, bien porque son un uso convencional o una fibra que tiene un uso técnico, y dentro del uso convencional se deberían clasificar en base a su procedencia, ya que ello definirá gran parte de las propiedades que tendrán las fibras. Sí pues, se podrían clasificar dentro del origen natural como animal, vegetal o mineral, y dentro del origen químico como fibras de polímero natural o fibras de polímero sintético. También están las fibras de altas prestaciones en base a distintas propiedades mecánicas, térmicas o cualquier otra propiedad que se considere, incluyendo el aspecto de biodegradabilidad, bioreciclabilidad o biocompatibilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.